Canciones dedicadas al corazón, con este estilo especial Pariacachino, yo te quiero mucho, mi corazón ya no tiene dueño Así es la vida de una muchacha, siempre llorando por un cariño Pariacachino, yo te quiero mucho, mi corazón ya no tiene dueño Así es la vida de una muchacha, siempre llorando por un cariño Pariacachino, de mis amores Te canta Nancy Rodríguez Con mucho sentimiento Por el amor frente a tu lado Para seguir nuevas esperanzas Pariacachino, amor de mi vida Pariacachino, vida de mi vida Zaita ni ya temi, plaza pa guau en mi man Zaita ni ya temi, plaza pa zuri en mi man Zaita ni ya temi, plaza pa guau en mi man Zaita ni ya temi, plaza pa zuri en mi man Y con producciones amor, amor Nancy Rodríguez, tu muñequita de Guari ¡Vamos a mi vida, Rivela! Que dice Tiófilo Jaime Y un saludo especial para Justino Avendaño ¡Vamos a mi vida, Rivela! ¡No, si como las ceballos, ¡es a buen suzito! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazón! ¡Así! ¡Tal! ¡Muéppete, muéppete, 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 muéppete! ¡Gracias!